Soy salvado, divino reventor, su dono salve, salve a ti, bendito reventor, bendito reventor, hermoso reventor, te adoraré, y así, te adoraré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, es tu Señor. Tu gobiernas en toda la creación, como lleno y volado, eres Señor. Dios, 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 mi amor, te adoraré, te adoraré, te adoraré, y así, te adoraré. Dios, 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 mi amor, te adoraré, y así, Dios, y así, Dios, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, y así, te adoraré, y así, Lord, Amén. 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 Amén.